Gracias con todos los estudios. Seguimos acá en el quinto piso del Hospital Luz Nacer de la Ciudad de Barinas. Vamos a hablar con el Dr. Luis Gapé, que nos va a dar sus impresiones de las operaciones. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo está hoy? Bueno, también. No, pues vamos caminando bien sobre la marcha y sobre todo lo que pasó. Como hasta ahora lo tenía programado. Bueno, aquí otra complicación, como va a surgir en todo, pero ahora todos los de ahí están bien. Y esperábamos cubrir todas las expectativas de estar aquí. Las que se programaron, pues todas las horas de semana. Bueno, lo había dicho el doctor, van a operar de aquí de lunes a viernes. Sí, hasta el viernes. Hasta el viernes van a operar todos los niños, son seleccionados. Para Tego Caño Barinas, reportó Pedro Lanz.